Hola amigos, hoy he preparado un arroz en ollas gmd, son las ollas programables que nos hacen la vida más fácil. Mirad qué pintas tienen más buenas y ha salido riquísimo, espero que os guste. Y comenzamos, he apartado unas patillas de cangrejo y unas gambas para el final. Si se os pasa algún ingrediente no os preocupéis, recordad que la lista de ingredientes la dejo al final de la receta y escrita abajo en la cajita de información. 417 gramos de preparado de paella y 284 gramos de carne. A vuestra elección yo he puesto pechuga de pollo y un muslo de pollo troceado. Lavamos un pimiento verde y lo troceamos. Para los que me preguntáis cómo se activa la campanilla es muy fácil, le aparece en la letra suscribirme en rojo, le pincháis y entonces a la campanilla y en todas. Pelamos seis dientes de ajo y le vamos a quitar el germen para que no se repitan. Venga, os digo un chuquillo que me gusta a mí dar consejillos. Pues nada, si os cuesta pelar los ajos le dais un golpe con el cuchillo en plano y se pelan más fácilmente. También los puedes meter en un bote de cristal que sea grande y lo agita durante un minuto. Si te está gustando esta receta, a ver quiero ese dedito arriba y coméntame que luego me gusta leer los comentarios que me ponéis. He pelado y troceado un tomate y a la olla que va, aunque si quieres no le ponga eh. Pero le he puesto un trocito de puerro, bien troceadito. Si os gusta más, otra opción es ponerle media cebolla troceada. Voy a hacer toda la receta en la olla GMD y así el jefe me lo agradece porque no hay tanto cachorro para fregar luego. También la podéis programar el día anterior y cuando esté listo nada más que el día siguiente le echáis el arroz. Pondremos en la cubeta un buen chorro de aceite de oliva y lo pondremos en el menú freír. Cuando esté bien caliente el aceite añadimos la carne y así no se pegará. Añadimos un poquito de sal y pimienta negra molida al gusto. Cuando esté dorada la carne es el momento de añadir los ajos y tener cuidado de que no se peguen porque si no amargaría y estropearía la comida. Para que nos quede una comida más saludable no me gusta a mí freír mucho la comida, que quede bochadita. No he parado la secuencia de grabación para que veáis en todo momento como añado todo. Ahora sofreímos el pimiento junto con el puerro o cebolla si te gusta más. Añadimos el preparado que hayamos elegido para nuestra base y como veis es una receta muy agradecida porque con cuatro cosillas ya tenemos nuestra base lista para añadirle el tomate cuando esté frito y estará unos dos o tres minutos. El momento de incorporar el caldo de pescado. He añadido un litro. Y bueno, estuve en el pueblo y ya me traje laurel. Dos hojitas, un poquito de colorante alimentario. Podéis poner menú carne, que por defecto sale en 24 minutos, baja presión. Pero yo lo voy a poner en menú cocina, alta presión, 15 minutos. Cuando haya terminado despresurizamos y añadimos 250 gramos de arroz. Un truquillo que tengo que siempre que hago este tipo de comidas tengo pimientos asados congelados. Siempre congelo la cantidad más o menos para una comida. He añadido las patas de cangrejo y guardamos y reservamos las gambillas. Y le daremos a menú cocina que por defecto sale 8 minutos y baja presión. Solo menú cocina. Es muy intuitivo. Una vez que ha dicho caliente le vamos a dar a cancelar. ¿Habéis oído? Eso es que ya la válvula ha abierto, la válvula de seguridad y ya podemos abrirla. Pues ya tenemos listo un pedazo de arroz para 3 o 4 personas. Ahora lo probáis de sal y si necesitan más pues lo rectificáis. Estaba en su punto así que voy a añadir la gambilla. Tardaré un minutillo y ya está listo. Pues mirad que pinta, estoy salivando. ¿Y habéis visto que rápido es? Yo creo que al jefe se le va a pasar el enfado. Que buena pinta. Ha salido en su punto ni muy cardoso ni seco. Buenísimo. Ha salido muy meloso. Al final del vídeo os dejo los platos de nuestro amigo y saludos. La carne ha salido perfectamente guisada. Y nada, que he empezado y ya no paro. No es que me pare. Buen provecho. Atención, atención. Aquí vienen los platos de nuestro amigo. Un saludo a Chucky, Dinky9, María Isabel, Eduardo, Garrigan, Juanjo, Dédalo L. Muchas gracias por compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué cocina soy? Con la chef Pilar Fuentes.